Muy bien gente, soy César Marco, vamos con la pregunta de periodometría del día sábado, de las áreas A, B y D. Veamos que cosas nos ha venido. Wow, tenemos este ejercicio y al verlo nomás ya te das cuenta que es un ejercicio de longitud de arco, sector circular y toda esa vaina. Te dice, la figura representa una ventana, no es la que está la ventana de un pico. Hay una hoja limpiadora, esas que están ahí, esas antiguasas, de 43 centímetros unidas por un brazo de 2 centímetros. Ah, este de brazo, este no limpia nada, este bracito, entonces el que limpia es esta parte. Dice, al centro de la base de la ventana, como se ve en la figura, si el brazo gira, ¿cuánto gira el brazo? 120 grados. Muy bien, calcular el área de la región barbada por la hoja limpiadora, o sea nos piden esta área de acá. Esta área de nuestra sombra es la que nos piden porque es la que barra en la hoja limpiadora. Esta es la distancia, esta de acá, ¿qué cosa es? Esta de acá, como dices, es el brazo, pero el que gira, el que limpia es esta parte. Ah, interesante. Pero, yo me acuerdo que cuando tenía un sector circular, esta área, él o no era qué cosa, esta área que tiene un radio, es un sector circular, es una parte de un círculo, tiene un ángulo, y esto de acá, eso no es la longitud barriga, se te llama, ¿no? Simplemente es porque yo soy esto, esta longitud. Ahora, ¿cuál era el área? El área es igual a qué cosa, acuérdate, pi, en este caso más que pi tenga, tenga que sería el ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Este es el área de un sector circular, pero cuidado. Profesor, 120 es el ángulo, por lo tanto acá es 120, entonces mi teta, esta, va de 120. No, porque esta teta, ¿cómo tiene que estar? En radiales. Y acuérdate de algo, si 180 es pi radiales, esto si tienes que saberlo, sí o sí, 180 es pi, 120, ¿cuántos radiales serán? Bueno, fácil, irrefresible lo que usamos, 180 por X, 180 por X es igual a 120 por pi, 120 por pi. Este 180 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, sacando dos bolitas, sacando sexta 2 y sexta 3, ¿qué cosa te queda? Que X es 2 tercios de pi radiales. ¿Qué te conviene utilizar? ¿Sexas avesivales? No, 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 porque la propiedad de esta hora es tener radiales. Úsame su equivalente, 2 tercios de pi. Entonces acabo de ahorrar 120, que me vas a confundir 120, no me vas a confundir, tú eres 2 tercios pi radiales, el ángulo tiene que ser radiales. 2 tercios pi radiales, y ahora sí soy feliz, ese es el arco barrido. Lo voy a colocar mejor una sola vez, para que no se vea todo guachado. El ángulo que era 120, ahora es 2 radianes, ¿cuándo es? 2 pi tercios. Ahora, ¿cuál es el área de todo? Porque tú eres mosca, si al área de todo le quitas esta área de acá, esta área blanquita, ¿te queda o no te queda lo que te estás pidiendo? Claro. Entonces primero voy a coger todo. ¿Cuál es el área de todo? Sería el ángulo, aplicamos la propiedad, el área, el área que nos piden que sería esta área, es igual al área total, menos al área de acá chiquitita. A ver, acá está, ahí está. Si al área total le quitas esta área blanquita, ¿te queda o no te queda lo que limpió el parabrisas? Claro. Veamos, entonces el área que es lo que pide, sería igual. A ver, área total, vamos a calcular todo esto. Pero, ¿cuánto vale todo el raso? Todo el raso es, ah, acá el 43 es hasta acá. Porque te dicen que 43 es hasta acá, y la otra parte que es el raso, ¿cuánto mide? 12. Esto vale 2. En total, ¿cuánto sería el radio? 43 más 12, ¿cuánto sería? 55. Por lo tanto, sería el ángulo, aplicando esto que sería, el área, sería el ángulo, 2 pi tercios, ¿por quién? Por el radio, ¿cuánto vale este radiazo? 43 más 12 es 55 al cuadrado sobre 2. Y a este le voy a quitar, ¿qué cosa le vas a quitar? Le vas a quitar el área de esta cosita chiquitita. Veamos, ¿cuál sería esa área? Igualito, sería ángulo, que sigue siendo el mismo ángulo, pues. 2 pi tercios por el radio. En esta área blanquita, en esta área blanquita, ¿cuál es el radio? 12. Radio al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre 2, aplicación directa. Y si tú a esta área, ¿le quitas el área blanca? ¿Tienes o no tienes lo que te piden? Yes. Empezamos. Chicos, acá solamente hacemos un jueguito. Fa, fa, factorízame. ¿Eso es o no es el factor común? Acá, ¿qué cosa va a quedar? Que el área es igual a qué? A ver, sacamos el factor común que sería 2 pi tercios sobre 2. Y si sacas ese factor común, ¿qué cosa te queda? Ey, me ha sacado lo rojito. ¿Qué cosa me queda? 55 al cuadrado menos, me ha sacado este rojito. ¿Qué cosa me queda? 12 al cuadrado. Un caso estaría operando esto. Un caso de matemática, obviamente. Pero obviamente tú no. Tú eres una persona que he estudiado. Que solamente está verificando el examen para saber cómo hacerlo más rápido. Así que observa. ¿2 o 2 se va o no se va? ¿Qué cosa me quedó? Pi tercios. Ahora, vamos al corchete, vamos al corcho. Esto es una diferencia en cuadrados. Eso no es igual a la suma de las bases. A ver, suma, ¿cuándo es 55 más 12? 55 más 12, eso no es 67. 55 más 12, 67. La suma por la resta. ¿Cuánto sería la resta? 55 menos 12, ¿cuánto sería? 43. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas nos estarían quedando? El área nos estarían quedando. ¿Cuándo nos quedaría? A ver, 67 por 43, 7 por 3, acá había uno que hay uno. ¿Cuál es la única cantidad que cabe en uno? Bueno, la A o la C. Descartamos la B, descartamos la D. A ver, vamos a multiplicar. 67 por 43. 3 por 7, 22 va a 2. 3 por 6, 18 y 2, 20. Muy bien. 4 por 7, 28 va a 2. 4 por 6, 24. 24 y 2, 26. ¿Cuándo sale? 1, 8, 8, 2. 1, 8, 8, 2. Sobre el rest, ¿qué cosa? Pi. Es que se le haya barrido por la hoja limpiadora. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? La A. 2, 2881 tercios de pi. Pero, ten cuidado. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Entonces, si al área total le quitas esa área blanquita, tienes un TSD a que le piden. Yes. ¿Pero por eso le habrá otra forma de hacerlo? Claro. Si eres formulero, lo puedes hacer. A ver. Por ejemplo, puedes calcular este arco. ¿Cuánto vale este arco? Acuérdate de la longitud de arco. Por ejemplo, L. ¿A qué cosa es igual L? L, esa no es la longitud de arco. Borro esta propiedad. L, ¿a qué cosa es igual? A theta por R. La A. Ángulo por radio. Siempre y cuando el ángulo esté en qué? En radiales. Entonces, a ver, ságanlo en cuenta. Esta longitud vertecita, ¿cuánto sería? Teta, el ángulo, que sería 2 pi tercios por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 12. Ságanlo en tercio y tercio. ¿Cuánto sale acá? 4. 4 por 2, 8 pi. O sea, este arco, ¿cuánto vale longitud? 8. Bien. Y este arco, ¿cuánto sería? Lo mismo, pues. Aplicamos la misma propiedad. El ángulo, ¿a qué cosa es igual? Ángulo por el radio. ¿Cuánto es el ángulo? 2 tercios de pi. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el radiación? ¿Te acuerdas? 55. ¿Está bien? Listo. ¿Cuánto sería acá? No se puede sacar tercio con 55 ni con 2. Entonces, sería 55 por 2. ¿Cuánto es 110 tercios de pi? 10 tercios de pi. ¿Y qué cosa decía la propiedad? Si tú quieres calcular a esta figura, a esta parte de acá, a eso se le llama trapecio circular. ¿Qué cosa aplicas? Dices, el área es igual a la semisuma de las bases. O sea, sería ¿qué cosa? 8 pi. A la semisuma margen de las bases, en este caso la semisuma de los arcos. 8 pi, que sería este arquito menor, más este arquito mayor, que es 110 tercios de pi. Semisuma, dije, solo de 2. Por el radio que está acá. Esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? La distancia del trapecio. Esta distancia, le podemos llamar altura. Si te gusta hacer el género, lo puedes llamar altura. ¿Cuánto vale? 43. 43. Veamos, esta área es igual, a ver, 3 por 8, 24. 24 más 110, 134. ¿Está bien? 24 más 110, 134 pi tercios. Sobre 2, ¿por cuánto? Por 43. Acá podemos sacar mitad y mitad. ¿Cuánto es mitad de 134? Mitad de 134, el área es igual a cuánto? A 67 tercios pi por 43. Y sorpresa, eso es lo mismo que acá. 67 por 43 por pi tercios. También lo pueden hacer así. Si eres formulario, lo haces con esta propiedad. Y si no, lo puedes deducir, ¿no? Si al área total le quitas el área blanca, te queda lo que te pide. La clave sería, en este caso, la, ¿observen ahí? La A. Bien, chicos y gente, vamos a ver con el chiste número 44. Bueno, acá dice, la figura representa parte de un puente peatonal. Ahí está el puente peatonal, ¿ahá qué bonito? A partir de la información de la figura, si se desea la cerrar la distancia que recorre la persona para caminar desde el punto C, que suicida, que se quiere caminar desde el punto C, ¿hasta dónde? Hasta el punto A. Bueno, se puede lanzar, ¿no? Pero no nos pide la distancia roja. Si no nos pide la distancia del punto C hasta el punto A, ¿pero pasando por qué? Pasando por B. O sea, en otras palabras, se están pidiendo esta distancia de blanco, más esta distancia de acá. Toda esta fregada. Pero para eso tenemos los anguditos, nuestros ánimos, los anguditos. Si este es 62 y este es 90, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Creo que es obvio, porque tú sabes que la suma de estos dos tiene que dar de 90. ¿Cuánto tenía que ser eso? Esto sería donde tenía que ser 28. Claro que papi, 28 más 62, da 1 a la 90. Bien. Y si ese es 13, tú sabes que los ángulos internos, este ángulo interno más este ángulo interno, estos dos angulazos internos, ¿tienen o no tienen que dar de qué cosa? El externo. Tienes 13. ¿Cuánto te falta para que sea 28? 15. ¿Cuánto es 13 más 15? 28. Vamos bien, hasta acá. Sencillo. Luego, acá viene la situación. Y comprar las alternativas no más da ganas de pasar el 100 ejercicio, pero tú no. Tienes la gente que has estudiado. Primero empezamos a ver ese preámbulo. Yo quiero calcular el valor de este, pero tienes acá este ángulo 28. ¿Qué razón trigonométrica te relaciona 20, que es el dato, con esto que te piden? ¿Qué razón? A ver, cateto opuesto. ¿Quién se opone al ángulo 28, Perú? ¿Quién se opone al ángulo 28? 20. ¿Qué razón? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso me recuerda algo al seno. ¿Te acuerdas? A ver, seno de 28. Seno de 28. Seno de un ángulo. ¿Qué cosa es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, sería 20 sobre esta primera parte que me están pidiendo, porque el mejor es que me pedían todo esto más de esto. Más esta partecita. A ver, a esta partecita le voy a llamar X. ¿Ok? C de 28 es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, 20 sobre X. Pero voy a despejar la X. ¿Y qué te va a quedar? ¿Esta X pasaría o no pasaría acá? O sea, X es igual a 20 sobre ¿qué? Tu seno se te bajó, se te cayó para el otro lado. Seno de 28. Profe, ¿qué quieres? Pero seno de 28 está volteado. Y me acuerdo que me enseñaron que la inversa del seno, ¿cómo se llama la inversa del seno? El claco secante. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿X es igual a 20? ¿Aca se supone o no se supone que hay un 1? ¿Cuánto sería la inversa del seno? La cosecante. Que entonces, Perú, ¿qué es el coso es igual? A 20 cosecante de 28. Esta primera distancia que me están pidiendo sería 20 por cosecante de 28. ¿Se entendió? La acción se entendió, me repite el video y vuelve a entender. Hay profesores y hay soluciones que imagino que asumen que estudiantes no salen de memoria. Si has estudiado acá. Pero si no, acuérdate, como pa' burro, cateto opuesto sobre potenosa es el seno. El seno de 28 es cateto sobre potenosa. Lo demás lo puedes deducir. ¿Bien? Continuamos. Ahí está el valor de X. ¿Qué es? Ahora, me falta esta otra parte. Esta otra parte la llamo Y. Acuérdate que me pide X más Y. Ahora, ¿cómo puedo calcular esta otra parte? Si no forma parte de un triángulo rectángulo. El que forma parte de un triángulo rectángulo es este. Profe, ¿qué cosa me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente a este ángulo? Porque este ángulo supuesto es 20. ¿Y este sería o no sería el adyacente? Ah, tangente, profe. A esta partecita de acá, a esta partecita de acá, le voy a llamar M por el momento. M. Entonces, ¿qué digo? Tangente de 28. Tangente de 28. Tangente de 28, ¿qué cosa es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Claro. Cateto opuesto 20 sobre cateto adyacente, que sería M. Esta M pasa acá. Obviamente, como lo hemos visto anteriormente, sería igual a 20 sobre ¿cuánto? Esa tangente es extremada también. Tangente de 28. Por lo tanto, M sería igual a ¿quién? Sería igual a 20 por ¿cuál es la inversa de 1 sobre tangente? ¿Cuál es la inversa de la tangente de 1 sobre tangente? ¿A qué cosa es igual a 1 sobre tangente? ¿La inversa de la tangente? O sea, que puedo borrar esta M. Vamos a borrar esta M. Y en vez de colocar M, ¿qué cosa podemos colocar? Ahí está su equivalente. 20. Tragente de 28. O tangente de 28. Borramos esta participa. Acuérdate que mi objetivo es hallar Y. Uy, uy, uy. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular 10? Procesor de año. Ah, ¿qué piensas? Tienes el ángulo 15. Tienes el cadenro opuesto que vale 20. Puedes o no puedes seguir en su cadenro. Mira, esto de acá, como si fuese acá. Plim, plim, plim. ¿Aquí está aquí el ángulo, señor? 15. ¿Cuánto vale esta parte de acá, esta parte parada? ¿Cuánto vale? 20. Ahora, ¿cuánto vale todo esto hasta acá? Hasta la altura de este puente. ¿Cuánto vale todo esto? Ahora, recuerda, ¿qué te relaciona el cadenro opuesto con el cadenro adyacente? La tangente. Tú puedes decir, tangente de 15. A ver, conmigo, tangente de 15. Aquí no es igual al cadenro opuesto que sería 20 sobre el cadenro adyacente que sería 1 o sería todo esto. Sí. A esta cosota le voy a llamar P. P sería toda esa cosota, pues. Desde el ángulo 15 hasta la base. Veamos, esta P pasaría acá. P es igual a 20 sobre tangente de 15. Y como ya hemos visto, ¿cuál es la inversa de la tangente? La inversa de la tangente, ¿cómo se llama la inversa de la tangente? Cotangente. O sea, profe, ¿qué cosa acaba de mostrar? P era o no era toda la distancia. ¿Cuánto vale, señor, toda la distancia? Desde el punto A hasta la base. ¿Cuánto vale esta distancia, papi? ¿Cuánto vale? 20 contra el g de 15. 20 contra el g de 15. Entonces, con estos dos datos, todo vale 20 contra el g de 15. Este pedacito vale 20 contra el g de 28. Con estos dos datos, ¿cómo puedo calcular bien? Claro, papi. Observa. Y más que este segmento que vale y, más este segmento que te salió 20 contra el g de 28. Esos dos segmentos, ¿cuánto tienen que sumar esos dos segmentos? 20 contra el g de 15. 20 contra el g de 15. Este y, más esto de acá, ¿cuánto tiene que sumarte? Todito, que es 20 contra el g de 15. Este que está pasando menos, ¿y qué cosa le va a quedar? ¿Que y es igual a cuánto? A 20 contra el g de 15, menos, acá, acá es 20, ¿no? 20, sí, 20 contra el g de 28. Profe, ya tiene usted el valor de x y ya tiene el valor de y. ¿Qué cosa me pide? Me piden la suma de esta distancia más esta distancia. Por lo tanto, me piden esto de acá, más eso que está ahí. Correcto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con mucho amor. Para eso ten mucho cuidado. Por lo tanto, tres bolas. ¿Qué me piden? Vamos a hacerlo acá bonito. ¿Qué cosa me piden? Por lo tanto, me están pidiendo, ¿qué cosa, Perú? X es 20 cosecante de 28, más bien, más esto de acá, que sería 20, cotangente de 15, menos 20, cotangente de 28. Muy bien. Tenemos esta situación. Y ahora, ¿qué podemos hacer con mucha calma? Acá, tienes que hacer esa única parte con calma. Algunos son sabrosos. Y dice, profe, al ojo. 20, 20, 20, 20. Sáquese el factor común. El es morca. Y si sácas el factor común 20, ¿eh? ¿Cuál es la única alternativa que tiene 20 de sus claves? La D. Mira la D. Salió la D. Pero tampoco no sea chistoso. Tenemos que sustentar el día de hoy en el video. Aunque no estaría mal ese razonamiento, ¿ah? Veamos. A ver. Tenemos acá cosecante, sacando el factor común que es 20. Si sacamos el factor común que es 20, ¿qué cosa me queda? Cosecante de 28. Ya tú sabes que cosecante es diversa de cero. Es uno sobre cero. Más cotangente de 15. Cotangente de 15. Menos cotangente de 28. Muy bien. Ahora, tenemos cotangente de 15 y cotangente de 28. Hay un montón de propiedades auxiliares. Ángulo doble, algo mitad. Pero tenemos que recordarnos los más sencillos. Porque para esos ejercicios no se hace a la loca, se hace con calma. Para eso veamos. Cosecante. ¿Qué hemos dicho que es la cosecante? La cosecante, eso no es la inversa del cero. Entonces, en vez de cosecante, ¿puedo o no puedo tener qué cosa? Uno sobre cero. ¿De quién? De 28. La cotangente. ¿Cotangente qué cosa es? Si tangente es cero sobre coseno, cotangente ¿qué cosa es? Coseno sobre cero. Y acá viene 28, cotangente de 28. ¿Cómo podemos transformar esta cotangente de 28? Cotangente de 28, cotangente, eso no es la inversa del cero sobre coseno. Si cero sobre coseno es 28, cotangente sería coseno sobre cero. Vamos a juntar estos dos que tienen los nominadores iguales. Acuérdate que ese está con negativo. Entonces, ¿qué cosa nos va a quedar? 20 por denominadores iguales. Colocamos un solo denominador que sería seno de 28. Y vamos acá a restar, porque el que está comiendo sería 1 menos coseno de 28. Más, esto que lo dejo ahí, por el momento lo dejo ahí, coseno de 15, cero de 15. Vamos a operar esta parte de acá. Ahora, acá viene la situación, voy volviendo esta parte, ya sabemos que cosen Y, ya sabemos que es lo que nos piden, nos están pidiendo esta cosa. Y acá vamos a operar esta parte. Bien, continuamos entonces. Habíamos que he dicho que hay que operar esta parte. Acá tenemos ángulo 28. Hay una relación entre el 28 y 15. Bueno, el doble X es 30, se acerca al 28. Y la mitad de 28 es 14, también se acerca al 15. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar. En este caso, para tratar, y veo en las claves que aparecen los números 14 y 15. Ya tengo el 15, me faltaría el 14. Pero te das cuenta que el 28 es el doble y el 14. Ah, ya, que está dando una señal, vas a aplicar ángulos dobles. Y de ángulos dobles, acuérdate de dos clásicas. Dos clásicas. El seno del doble, aquí entonces es igual a 2 seno por coseno. Y otro, mira, este es donde mucha gente se confunde. El coseno del doble, acuérdate, el coseno del doble, aquí entonces es igual. Yo te recomiendo, acuérdate de una nomás, papi. Coseno del doble es coseno cuadrado menos seno al cuadrado. Porque en estas dos puedes deducir todas las demás. En el examen va a ser imposible, además estamos en el sabrón donde tenés que aprender prácticamente muchos cursos. Todos los cursos que existen en la prep. Entonces, pediste que te aprendas de memoria toda la fórmula. O si puedes ser tu profesor, no te voy a empezar a ser imposible. Pero aprende las básicas y las otras las puedes deducir. O es que si te acuerdas el tiempo, pues ya tú sabes cómo manejarte el examen. Entonces acá, vemos que, uy, uy, uy. ¿Qué pasa si hay que coseno del doble? Tú sabes que coseno al cuadrado, otra clásica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Ese es un identidad fundamental. Vale o no vale uno? No importa que uno sea, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, siempre va a ser uno. Entonces tú dices acá, profe. Yo acá tengo el coseno en doble. El coseno en doble es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Sí, es la que te recomiendo que te la aprendas. Pero, profe, coseno al cuadrado lo puedes sacar acá. ¿Qué pasa si este seno al cuadrado lo vas a arrastrar? ¿Quién no solo tiene el coseno al cuadrado? Obvio, obis. Entonces, en vez de colocar coseno al cuadrado, señor, en vez de colocar acá el coseno al cuadrado, ¿qué cosa puedes colocar? Uno menos seno al cuadrado. Profe, en vez de colocar coseno al cuadrado, ¿qué cosa puedes colocar? Uno menos seno al cuadrado. Menos este otro seno al cuadrado, ¿qué tienes acá? Y dime, ¿cuánto es menos seno al cuadrado menos seno al cuadrado? Menos seno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Es o no es menos dos seno al cuadrado? Y vamos a hacer una jugadita, una jugadita perfecta. Este menos pasa con más. Dos seno al cuadrado. Es igual. Y este coseno al doble, que está con positivo, ¿cómo pasa acá? Con negativo. Ah, profe, ¿qué? Ah, uno menos coseno del doble. Uno menos coseno del doble. ¿A qué cosa es igual uno menos coseno del doble? Al doble de su seno al cuadrado. Entonces, tú acá puedes deducir lo siguiente. Acá tendríamos veinte. Veinte, veinte, veinte. Abres paréntesis. Uno menos coseno de veintiocho. Veintiocho. Eso no es el doble de catorce. Uno menos coseno. Aplicamos esta nomás que la estamos deduciendo, ¿ah? Uno menos coseno de veintiocho. Veintiocho es dos por catorce. ¿Sería o no sería igual a quién? A dos. Seno al cuadrado de catorce. ¿Sobre qué, ah? Claro, profe, claro. ¿Qué hace usted? En vez de colocarme uno menos coseno del doble, uno menos coseno del doble, me está colocando dos veces el seno al cuadrado de la mitad. Dos veces el seno al cuadrado de la mitad. ¿Y cuál es la mitad de veintiocho? Catorce. Sobre el seno al cuadrado de veintiocho. Pero veintiocho es el seno al cuadrado de catorce. Y el seno del doble es igual a dos veces seno por coseno. Afuera, ¿qué veintiocho es el dos veces catorce? Ahí está. ¿Qué más me quedó? Más. Más, más, más. ¿Quién? Más coseno de quince. Sobre el seno al quince. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, así como esto ya lo tenemos acá, vamos a ver eso ya borrada. Gracias por todo, Perú. Ahora, vamos acá. Acá creo que te puedo sacar el dos. Te saco un seno con un seno. ¿Y qué cosa? Uy, ya. Ya he estado por acá. Ya he estado por acá. ¿Qué cosa te queda? Veinte. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que es el funceno? Ahora yo me tengo otro seno. Te queda seno de catorce. ¿Sobre cuánto? Coseno de catorce. ¿Más cuánto? Más coseno de quince. ¿Sobre cuánto, Perú? Seno de quince. Pero acá lo vamos a hacer algo más jodido. Tú sabes por ambos los complementarios. Que el coseno de 30, eso no es igual al seno de sesenta. ¿Por qué? Porque el tren cae más sesenta, ¿cuándo suma? Noventa. Entonces, acá voy a hacer una jugadita. Tú sabes que, ¿qué cosa sabes? Que el coseno de quince, eso no es igual al seno de cuánto. ¿Qué ángulo sumado con quince te da noventa? Setenta y cinco. ¿Estás aplicando la propiedad de algunos complementarios? Claro. Seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Coseno de quince es igual al seno de sesenta y cinco. ¿Por qué? Porque quince más setenta y cinco no lo suma. Noventa. Y seno de quince, eso no es igual al coseno de quién? De setenta y cinco. ¿Por qué, Perú? Porque quince más setenta y cinco no lo suma, noventa. Claro. Y acá tenemos esta jugadita. Veinte por. O sea, la jugadita veinte por. Cuando multiplicas en aspa, ¿qué cosa tienes? Seno de catorce. ¿Por qué? Por coseno de setenta y cinco. Más seno de setenta y cinco. ¿Por qué? Por coseno de catorce. ¿Sobre cuánto, Perú? Sobre el producto de ellos. Coseno de catorce. Por coseno de setenta y cinco. Eso es. Está bien operado. Profe, veinte. Multiplicados por. Oye, esta es una propiedad conocida. Sen cosen. Más cosen sen. Si uno tiene seno catorce, el otro tiene coseno. Coseno de uno y seno de otro. ¿Eso no es seno de la suma? Claro, Perú. Está acá. Eso no es igual a seno de la suma. ¿Cuánto vale catorce más setenta y cinco? ¿Cuánto vale? Ochenta y cuatro. Seno de la suma. Seno de, ¿pro? Ochenta y nueve. Ahí está. Ochenta y nueve. Catorce más setenta y cinco. ¿Cuánto es? Ochenta y nueve. Sobre. Proesor. Con seno de catorce. Ahí lo tienes. Pero, profe, yo no tengo nada de setenta y cinco. No seas álope. Con seno de setenta y cinco. Y la hemos visto por propiedad. Eso no es igual al seno de su complemento. ¿Cuál es el complemento de setenta y cinco? Seno de quince. Mirando, mi amor, este súper ejercicio. ¿Cuánto sería la respuesta? Lo que los chistosos se habían cumplido en la profecía, ¿no? Beso. Veinte, seno de ochenta y cinco. En el catorce, seno de quince. Clave, dejo. Vamos, gente. Ya sobrevivieron a la anterior. Vamos con esa. La idea de la anterior era hacerlo tranquilo, con calma. No, ya si te acuerdas las fórmulas, va a ver a Carlos. Si no, tampoco no tienes por qué acordarlas. Salvo que ya es tu última oportunidad. Vamos a ver. La cuarenta y cinco dice. Desde un punto A, ahí está. Situado en el plano que contiene la base de la torre. Ahí está la base de nuestra torre. Ahí está nuestra torre de Fernicia. Dice. Se observan los puntos M. Ahí está tu M, punto M. Se observa el punto M y el punto C. Uy, ubicado en mitad de la altura. Ahí está. Oh, en la mitad de la altura. Y en la parte más alta. O sea, que M está en la mitad. Eso significa que si este vale, vamos a colocarle A. Esto vale o no vale también A. Claro. Está en la mitad. Y dice, respectivamente, con ángulo de elevación de teta. O sea, ves a M con un ángulo de teta. Y a C con, respectivamente, y a teta más alfa. Oye, el ángulo de elevación, sino que siempre es el que se forma con la horizontal. Esta patita, B a M con ángulo de elevación de teta. Y a C con un ángulo de elevación de alfa más teta. Pero si ya tienes teta, ¿cuánto faltaría? Alfa. Si no, que ahora sí sería alfa más teta. Correcto. Si la distancia de A a C, esta distancia de acá, es el doble de la altura de la torre. Oye, ¿cuánto vale la altura de la torre? A más A vale 2A. Pero dice que la distancia de A a C es el doble de 2A. ¿Cuánto sería el doble de 2A? 4A. Creo que, bueno, es que no me ha saltado casi todo. Porque tú te acordás, ¿qué pasa en un ángulo? Si tú tienes que un cateto vale K. Y esto de acá, que estaría o no sería el papel de hipotenusa porque se opone a 90. Es el doble. Ese es un ángulo más conocido que tú ves. Esto de acá, eso no es un ángulo de 30 y 60. Claro, conocidas son. K, 2K. Perdón, acá el 30 y acá el 60. Si a 30 se lo pone K, hipotenusa sería 2K y a 60 sería K raíz de 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos aprovechar acá. Automáticamente, esto de acá, en la hipotenusa, eso no es el doble que esté cateto. Ahí está. Lee la matemática más que la hipotenusa es el doble del cateto. Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo de ojo? 60. Este ángulo vale 60. Y por lo tanto, este de acá, alfa más z, ¿cuánto vale? 30. Pero tengo acá 60. ¿Qué cosa me están pidiendo? Tangente de alfa. O sea, aquí está alfa. ¿Tiene o tiene que salir un trángulo rectángulo? Y si tiene que salir un trángulo rectángulo, simplemente hacemos en esta cuadrita. Trazamos de este punto M la altura. ¿Por qué, profesor, traza la altura? Porque tú sabes que tangente de alfa, perdón, de qué cosa es igual. Al cateto opuesto sobre el cateto adrescente. La cosa es hallar estos dos valores en este trángulo. A ver. Bueno, si ese es 90 es recontra doido. Si ese es 90, papá, ese también es 90. Bueno, entonces acá me conviene, como tengo un ángulo de 60 acá, vamos a colocar el 60 más chiquito. Estoy emocionado porque entonces nos dimos cuenta de que eso valía 60. Ahora sí. Para que te des cuenta que ese ángulo también vale 90. Bueno, no. Uy. Me conviene o no me conviene mejor a esta A llamarle 2K. ¿Vas a ver por qué A? 2K. A esta A, 2K. ¿Y cuánto vale la torre? 2K más 2K sería 4K. Pero dicen que ese es el doble. Entonces, ¿cuánto sería el doble de 4K? ¿Cuánto sería el doble? 8K. Profe, ¿y por qué me lo doblo todo? Porque quiero que veas ese trángulo de acá, pues. Si a 90 se le opone 2K, a 60, ¿quién se lo pone? K raíz de 3. ¿Está bien donde está bien? Claro, trángulo. Si a 90 se le opone 2K, a 60, ¿quién se lo pone? K raíz de 3. Y si este es 60, ¿cuánto vale este ángulo, Perú? 30. ¿Y a 30 cuánto se lo pone? K. Pero sorpresa, a 30 se lo pone K. ¿Cuánto valía todo? 8K. Si todo esto valía 8K, Perú, y ya tienes un K, ¿cuánto faltaría K? 7K. ¿Está bien donde está bien? Porque 7K más K te da 1, te da 8K. Claro. ¿Y a tanto qué puede deducir? Tangente de alfa. ¿Qué cosa es tangente de alfa? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? K raíz de 3 sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 7K. Ságame K, K. ¿Y qué cosa me quedó? ¿Qué cosa me quedó? Raíz de 3 sobre 7. Gente estudiosa. ¿Cuál sería la clave? Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!